Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Palacio de la Música. Primeramente, muchísimas gracias a las autoridades de este majestuoso e imponente Palacio de la Música, que su finalidad es preservar desde luego la música mexicana. Recordamos ese 25 de junio del 2018, que abre sus puertas no solamente para la gente de nuestro Estado, sino para todos los mexicanos y para la gente que nos visita más allá de nuestras fronteras y que vienen a disfrutar cada noche, cada día, de los extraordinarios artistas que aquí se presentan. No solamente cantantes, compositores, hemos tenido la oportunidad de estar en una muestra pictórica. En fin, ¿qué podemos decir de este lugar? Que en tan poco tiempo ha sido un boom, ha sido una de las cosas más importantes con que cuenta esta hermosa tierra del Faisan y del Venado. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y qué mejor, qué mejor que charlar y platicar con uno de los grandes compositores contemporáneos que está dando esta tierra. Y me refiero a este personaje nacido allá en la tierra de los compositores, en Tecás, Yucatán. Mi queridísimo amigo, compañero y hermano que está esta mañana, que este día nos está acompañando, el cantautor, el compositor yucateco, Javier Lezama. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola, mi querido Raulito, muchas gracias por la invitación. Pues muy bien, aquí estamos con mucho gusto en este recinto tan bello como tú lo has mencionado. Y pues a tus órdenes para responderte lo que tú me quieras preguntar. ¿Qué tanto le podemos preguntar a Javier que no le haya preguntado tanta gente en el interior de la República? Javier, ¿cómo nace la composición? Que yo tengo el orgullo de decirles que lo conozco desde el año de 1981-82, pero yo nunca me imaginé que él el día de mañana se convierta en compositor, porque yo lo conocí de verdad, y se los digo, como comediante. Pero al pasar del tiempo, al pasar del tiempo, pues viene esa inquietud. ¿Cómo nace la composición en ti, Javier? Bueno, dijiste bien, pero fue al revés. Primero empecé en la actuación y después nos funcionó bien unos sketchs cómicos en los cuales tú también participabas. Y pues me gustó todo ese relajo que hacíamos y creo que se nos daba de manera muy natural. Los pros y los contras que te ha dado la vida en este bello oficio, en esta bella carrera, que es el arte, que es la cultura. Mira, yo más que nada creo que son pros en vez de contras. ¿Por qué? Porque todo es un aprendizaje. Uno dirá, oye, los golpes que me da la vida en tal camino, en tal carrera, son aprendizajes. Son aprendizajes. Y tú dices, ¿cómo nace la composición? Pues yo, como todo mundo dice, y es la realidad, tú naces con un don, como el que tú tienes para la facilidad de la palabra. Muchas gracias. Yo no puedo hacer lo que tú haces. En verdad, es un arte también en el cual tienes que tener una preparación, aparte de lo que traes, ya desde que naces y la facilidad de lo que se te da. La composición nace porque la inquietud de escribir algo, ¿y qué fue? Un tema para una niña, o sea, la primera que tu enamoradita, la primera musa, una amiga. Y ahí empiezas a hacer tus letritas, obviamente, en el andar y en el camino que estás, pues te vas nutriendo y estás recopilando y recogiendo experiencias y también guiándote por los grandes profesionales que existían en esa época. ¿Cuando tú inicias en la composición, entras a algún programa en específico o tú por naturaleza empiezas a escribir? No, no, no. Yo empecé a escribir por naturaleza. Obviamente tuve la fortuna de integrar el taller de la quinta generación. ¿El maestro Sergio Esquivel? Con el maestro Sergio Esquivel y donde hay grandes compositores todavía, entre ellos está el maestro Felipe de la Cruz, que fueron mis condiscípulos en ese momento, está Willy Burgos, está el doctor José Antonio Ceballos. José Antonio Ceballos. Angélica Balado, Ramón Triay, en fin, una gama de grandes artistas que en verdad cuajaron y que hicieron grandes cosas y que siguen haciendo grandes cosas aquí en Yucatán. ¿Esto aproximadamente en qué año tú ya te sientes que dices quiero dedicarme a ser compositor? Desde siempre, porque yo me integro, para empaparme más a todo esto, me integro al grupo musical del maestro Sergio Esquivel. ¿Tú estuviste trabajando con Sergio? Como percusionista. Yo soy percusionista también. Pero claro, me dediqué solamente a algo específico que es la composición, que es lo que a mí más que nada me llamó la atención y lo que más me gusta hacer. Fuimos de gira, conocí muchas ciudades, experiencias, los consejos del maestro Esquivel, los talleres fueron importantísimos para desarrollar todo lo que tú traías dentro de lo que tú traías. Entonces, naturalmente, te vas empapando de gente talentosa, pues imagínate. Dentro del género, de esto de la composición, vamos a llamarle género, o a lo mejor está mal adecuada esa palabra, específicamente compositores. Para ti, en la actualidad, Javier, los contemporáneos, ¿quiénes consideras que son los más grandes compositores que han existido, que se nos adelantaron y que están actualmente vigentes? ¿Hablas de... Compositores mexicanos. ¿Mexicanos? Mexicanos. Hay un sinfín de compositores, porque incluso hay compositores que la gente no ubica, hay compositores que la gente no conoce y que tienen un talento bárbaro. O sea, todo lo que uno recorre, todo lo que va conociendo, yo me he preguntado, ¿cómo es posible que a estas personas no se les haya dado la oportunidad de mostrar su arte? Porque en verdad son gente muy buena, muy talentosa. Pero bueno, yo creo que para mencionarte uno de los mejores compositores, no podemos especificar solamente uno. Hay muchos. Un ícono para todos nosotros y todo México es el maestro Armando Manzanero. Pero por supuesto, el universal, el maestro Armando Manzanero. Y que yo me siento inmensamente feliz, pues porque he tenido la oportunidad de estar con... O hemos tenido la oportunidad de estar en la capital de la república. Y escuchamos cómo la gente intentaba acercarse al maestro Armando cuando sentían ellos que era un poco difícil estar junto a él. Y pensar que nosotros tuvimos la gran oportunidad de convivir con Armando, no una vez, infinidad de veces en el escenario, en el camerino. Y lo único que yo puedo decirles es que el maestro Armando era una persona extraordinariamente amable con los compañeros, en el medio. Siempre dándonos consejos, siempre alentándonos, pero pues lamentablemente él ya no está. Pero sé que era su legado, todo un legado musical. Por supuesto. Tu primera oportunidad como compositor, ¿cuándo la recibes? En el taller de composición. Ahí es tu primera oportunidad. Ahí es mi primera oportunidad. ¿Quién te ha grabado ese momento de la oportunidad que te digan, hay un personaje importante que me grabe? Primero vamos a decir que la oportunidad que se da en la quinta generación es porque logré estar en uno de los discos que se grabaron en la Ciudad de México. Y en el cual incluyeron un tema, un tema o dos temas míos. No recuerdo bien. Y eso ya tiene un tiempecito, ¿no? Y de ahí me motiva más todavía para seguir en la lucha, para seguir aprendiendo. Y pues de ahí han salido oportunidades en Ciudad de México. Por ejemplo, me ha grabado el Tremperio. Miriam Núñez. El requinto. La reina del requinto. La reina del requinto, sí, cómo no. Sí, Carlos Cuevas tuve la oportunidad de que me cantara un tema que no llegó a grabarse en sí, pero todavía está en suspenso porque a él le gusta mucho el tema, pero hasta ahorita no se ha logrado por cuestiones de disquera y tantas cosas. Y también he tenido la oportunidad de estar con el amigo Raúl Ornelas, el gran profesor. Ah, cómo no. Recientemente tuvimos un concierto con el propio Ornelas y creo que es solamente que escuches el mismo que viste y canta. Qué recuerdo tiene para ti. Estuvo maravilloso porque ahí se juntaron varias cosas. En ese disco estuvo tu servidor, hubieron amigos de nosotros también en común, como Tavo Lara, como el salvadoreño, ¿cómo se llama? Tato Enríquez. Tato, cómo no. Estuvo María San Felipe en el escenario igual con Raúl Ornelas interpretando un tema como invitada. Dos o tres temas, algo así. Y el mismo maestro Armando Manzanero que hizo un dueto con Raúl Ornelas. Yo le hice la pregunta al maestro Javier porque quiero decirles que tal vez en este momento no represente gran cosa. Pero imagínense estar en el teatro Metropolitan, en la presentación de un disco, el teatro totalmente lleno, a reventar. Y yo recuerdo que momentos antes del show entré al camerino del maestro, del maestro Ornelas, y le dije, oye, muchas gracias. Porque creo que no te has dado cuenta de lo que va a pasar el día de hoy aquí en el escenario. Dice, ¿por qué? Porque son tres yucatecos los que van a estar contigo por azares del destino. Así es. La grabación, el tema que canta con el maestro Armando Manzanero, la presentación que te hace en el Metropolitan. Ahí tú en primera fila frente a él y te anuncia como compositor y tú estabas blanqueado. Como coautor. Como coautor. Y estabas blanqueado por grandes, por grandísimos compositores allá en primera fila. Y desde luego la presentación en el escenario, en el show de María San Felipe. Fueron tres yucatecos esa noche. Fue una noche inolvidable. Que yo sé que esto, conforme pase en los años, los días, ya forma parte de la historia musical de los cantautores, de los intérpretes yucatecos. Por supuesto. ¿Cuál fue el tema que te grabó el profesor? Acéptalo, se llama. Acéptalo. ¿Qué viene en el disco? Serpientes y escaleras. Serpientes y escaleras. El tema que hace con Manzanero creo que se llama El mismo que viste y canta. El mismo que viste y canta. El mismo que viste y canta. Después de ese disco, ¿qué pasó después de ese disco, de ese tema que te grabaron? Bueno, después de ese tema, yo ya había estado en otras ocasiones en la Ciudad de México dando temas, buscando oportunidades, tocando puertas. Estuve en varios programas de televisión. Y viene una cosa muy importante que son la invitación para plasmar mis huellas como compositor en la Ciudad de México, en el Paseo de las Estrellas. O sea, tus huellas están allá, hay una plaza, hay una plaza allá en la Ciudad de México conocida. Hay un espacio como el Paseo de las Estrellas se llama. El Paseo de las Estrellas, donde están, bueno, pues ahí está Manzanero. Todo el mundo. Todo el mundo. Creo que Milda Miller, María Medina, entre los yucanos. Compositores, cantantes, actores, hay de todo. Y la enorme fortuna que yo tuve que mis huellas allá están flanqueadas en el lado derecho por Consuelo Velázquez y a mi izquierda están las del maestro Armando Manzanero. No, hombre, esto va a ser, y es parte de la historia musical. Claro, 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 por supuesto. Siguiendo con ese tema, de ahí mismo, pues mucha gente te conoce, mucha gente pregunta, ¿y él quién es? Claro. Y me entrevisto con varias gentes y me invitan a participar para hacer el tema de unos premios que se llaman Grandeza Hispana Internacional Awards, en el cual participaron 15 países. Ah, bueno, esos premios de Grandeza Hispana no son solamente en México, entonces. No, se ha hecho en Uruguay, se ha hecho en Nueva York, no solamente Ciudad de México. ¿Y qué pasa con esos premios? Pues que tu amigo gana el concurso con el tema. O sea, tu tema es el que se utiliza. Es el que se utiliza. En los premios. Para los premios, exactamente. Grandeza Hispana, me dices. Grandeza Hispana Internacional Awards. ¿Quiénes son los que participaron allá o quiénes fueron los más fuertes que entraron? Bueno, entre ellos hay otro mexicano, que también es Chiapaneco. Ah, caray. No recuerdo el nombre. Tan famoso que no recuerdo el nombre. Yo soy muy malo. No tengo mucha memoria. ¿Chiapaneco será Macías? Macías, Macías. Carlos Macías. Entonces, tú de alguna manera, Macías mete temas, tú también, y escogen el tema que tú presentas. Así es. Para que sea el tema del festival. Así es. Oye, pues, de verdad que nos sentimos inmensamente contentos. Que un yucateco, pues, ya, pero también no es un año ni dos años, quiero decirles. Han pasado ya más de 40 años de estar allá picando piedra. Vienen los premios. Te haces acreedor a un premio de grandeza hispana. Así es. Entonces, tengo entendido que también hay los, te reconoce la comunidad costarricense. Cómo no, los premios Raitico Internacional igual, del cual formo parte del comité ahora. Ah, actualmente tú formas parte de ese comité. Y también con los premios de locutores. La Asociación Nacional de Locutores. A quien, pues, yo de alguna manera le debo toda mi admiración y todo el respeto a todos y cada uno de los locutores. No solamente de esta hermosa tierra, sino de todo México, de todo el mundo. Porque, pues, estar aquí frente a las cámaras, utilizar un micrófono, nos da la oportunidad de estar entrevistando, pues, a personalidades. Es que nunca sabes con quién te vas a topar en el escenario. Hoy tenemos la fortuna de tenerte aquí en el Palacio de la Música. Vienen los premios Grandeza Hispana. Después de los premios Grandeza Hispana, ¿qué pasa? Pues, algo muy maravilloso. En los premios veo al productor Nicandro Díaz preguntando si el tema era mío. Y le dije que sí. Y me invita a hacer el tema para la despedida o el homenaje, más que nada, a la señora Carmen Salinas. Carmen Salinas. De ahí hicimos el tema. Y lo canta Sofí Álvarez. Sofí, sí. Sofí, su nombre artístico es Sofí. Ok. Y lo musicaliza y lo arregla el maestro Pepe Zavala. Pepe Zavala. Así es. Creo que es creativo ahorita en Televisa, ¿verdad? Él es mi jefe ahorita y es mi ángel de la guarda. A raíz de eso me invitan a participar en el canal de las estrellas, en Televisa. Ok. ¿Y qué pasa? Y ahí estamos ahorita como en el área de creación y musicalización para temas de telenovelas. ¿Has tenido oportunidad de estar en telenovelas? Sí. Digo, como tus canciones. Como compositor, sí. Como compositor. ¿Cómo no? Y que esto, pero son las telenovelas que pasan en Canal 2, ¿verdad? Claro, claro. ¿Y en qué telenovela has tenido la oportunidad? Terminó hace como cinco meses, seis meses, una que se llama Mi Camino es Amarte. Mi Camino es Amarte. Sí. Y ahorita está un... ¿Y ahí tienes algún tema en esa telenovela? Bueno, tuve 25 temas incidentales. ¿25 temas? Entras a lo que le llamamos en las películas música incidental, al final de la película, en la trama, en la trama, entran tus canciones. Exactamente. Javier, ¿25 temas tuyos sonaron en esa telenovela? Así es. No, pues mi reconocimiento, mi admiración, de verdad, a todos y cada uno de los compositores. Y qué mejor, digo, nos sentimos muy, muy contentos. Primero, naces en una ciudad de compositores. ¿Cómo no? Ahí es este... Ricardo Palmerín. Ricardo Palmerín. Así es. Con el tema, con Luis Rosado Vega. No, con este... Ricardo Palmerín, es el que hace Peregrina. Peregrina, ajá. Junto con... Sería un pecado. Tenemos mala memoria. Tenemos mala memoria, pero de allá sale Peregrina, este... Bueno, tierra de grandes compositores de la actualidad. De ahí nace también... De ahí es Angélica Balado. Angélica Balado, como no. El otro amigo, este... El güerito, este... Ay, no recuerdo su nombre, pero... Buenfil, Jorge Buenfil. Jorge Buenfil también es de... Oye, te cacha... El trío de los Magaña. Te cacha dado a... Y sigue siendo tierra de grandes compositores, amigo. Así es. Termina esa telenovela. ¿Qué pasa después de esa telenovela? Pues ya estamos en otra ahorita. Ah, ya estás en otra telenovela. O sea, ¿se está haciendo la telenovela? Ya está, ya está al aire, ya está al aire. Ya está al aire. Ya tiene dos semanas aproximadamente. ¿Y qué telenovela es? Se llama Golpe de Suerte. Ah, ya sé cuál es esta telenovela. Tuve la oportunidad, tuve la oportunidad, este... Pues de conocer un personaje hace algunos años, este... Al famoso Bucho Domínguez. ¿Cómo no? Que hizo, de alguna manera, la primera versión. Exactamente. Esta es la segunda versión del premio mayor. Y, por cierto, tengo entendido que entra en la telenovela Huichu. Ya lo invitaron, sí, eso supe. Entra en la telenovela Huichu Domínguez para darle consejos al nuevo millonario. Así es. Y no le pase lo que le pasó. Así es. Puede tener mucho dinero. Esta carrera nos ha dado muchísimas satisfacciones. Quiero comentarte, perdón que te interrumpa, Raúl. Es muy importante para mí mencionarte que yo le debo mucho al maestro Pepe Zavala. Porque él me escuchó y me dijo, ¿tienes temas de esto? Sí. ¿Me puedes enviar temas del otro? Sí. ¿Puedes hacer esto? Sí. Y le dijo, ah, Karen. Entonces tú eres una persona versátil. Pues parece. Y él me ha arropado muy bien. Me ha cobijado muy bien. Y me ha guiado perfectamente dentro de ese monstruo que se llama Televisa. Porque hay cientos, cientos de personas que están con talento y están también en la lucha. Están en la lucha. Y tú has tenido la oportunidad ahorita ya de estar de alguna manera en la parte musical, comercial, vamos a llamarle de alguna manera. Exactamente. Que es lo que muchos compositores están luchando. ¿Por qué? Porque también es una forma de vida ser compositor. Y qué mejor cuando sale un tema que ya está sonando en telenovela, qué mejor que de ahí algún intérprete esté interesado en tus canciones. Esto nunca sabemos por dónde va a salir la quebre. No, ahí está el, hay muchos proyectos. Hay otros proyectos de temas para grabar, pero pues no tiene caso mencionarlos ahorita hasta que esté firmado. Así es, así es. Hasta que esté firmado. Pero estamos haciendo varias cosas con varias entes. Hasta que caiga la primera lana. Ahora sí, aquí está. Ya con alguien importante, ¿no? Hasta no, que no sea eso. Pues qué más importante ahorita que estar en Canal 2, que estén sonando. Así es. Yo creo que es el primer, has dado muchos pasos, pero digamos que este es el paso más firme comercialmente hablando. Así es, así es. No, de verdad, amigos de este majestuoso Palacio de la Música, de verdad que nos sentimos inmensamente contentos. Primero, pues agradecerle infinitamente, infinitamente a Malek Abdala Haddad, pues todo el cariño, todo el esfuerzo que le está poniendo a este recinto, a este recinto del Palacio de la Música. Un ser humano, no he tenido la oportunidad de saludarlo, pero lo único que puedo decir, porque sí lo conozco, que es un ser humano que sabe estrecharte la mano, que sabe atender a la gente. Que nunca vas a escuchar algo negativo de parte de él, al contrario, y no es estar aquí echando flores, no, 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 hay que ser realistas y reconocer cuando una persona sabe tenderte la mano, sabe escucharte y te abre el espacio, te abre las oportunidades para que tú muestres, para que demuestres lo que estás haciendo. De verdad, de verdad, mi reconocimiento a todo este equipo, a todo este equipo, desde la gente más sencilla, intendentes, coordinadores, todo este equipo de producción, a los técnicos que han sabido, de verdad, estoy impresionado. He tenido la oportunidad de estar aquí en algunos espectáculos y es impresionante la atención que le están brindando al artista. Eso al artista lo llena. Claro. Lo llena. ¿Qué más te podemos preguntar? ¿Qué quieres? ¿Algo, algo en lo personal, tu familia? No, pues mi familia lo es todo. Tú sabes que estuve en un problema de salud hace un año, un año y un mes, más o menos, muy grave, y pues mi familia es un todo, mi esposa, mis hijos, que estuvieron conmigo todo el tiempo y gracias a ellos pude salir adelante. Claro. Me cuidaron como no tienes idea. Sí, sí, me imagino. Y también hay otros amigos, hay otros amigos como tú, como Tetallín, como el maestro Renan, en fin, pero hay un amigo especial que tenemos en común ahorita, cuando hiciste el favor de presentarlo en el Casino Life. Este, este, Marcos Valdés. Ah, Marquitos Valdés. Marcos Valdés es una persona extraordinaria que igual, igual me ha apoyado mucho. Marcos Valdés, ahí en Ciudad de México. No, es un, es un amor de, 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 de persona. Es un tipazo, Mar, el, el hijo del Manuel Loco Valdés. No, es un tipazo, es un tipazo, por cierto, creo que está haciendo telenovela en este momento. No estoy muy enterado, pero sí hace programas. Hace diferentes programas y está haciendo una telenovela. Pues, ¿qué más te podemos, qué más podemos decir del maestro Javier Lezama? Tiempo, yo creo que nos faltaría en este, en este negocio de la comunicación, de la televisión, de los programas. Pues, todo tiene un principio, tiene un final, pero estoy segurísimo, segurísimo que en no mucho tiempo vamos a tener aquí en este lugar de nueva cuenta. No solamente al maestro Javier Lezama, sino también a muchísimos, muchísimos artistas, no solo yucatecos, sino nacionales, internacionales, que saben, que saben manifestar su cariño y su amor para un público mediante sus letras, mediante sus canciones. Ser compositor es un oficio, es un arte, hay sentimiento, hay talento, ¿cómo es? Es un todo. Ser compositor es un todo. En el cual uno llega a tenerlo como oficio. Correcto. Para, si lo quieres hacer profesionalmente, tienes que tener oficio para hacerlo. Entonces, yo nada más quiero comentarte, si lo podemos poner como colofón, para decirle a todos los compositores, sobre todo los nobeles compositores que tenemos en Yucatán, que son un montón. El género que manejen, como lo quieran hacer, inténtenlo, pero prepárense, acepten consejos, vean otra gama de música, porque todo nos enseña. Por eso existen las fusiones, existen muchas cosas y a veces son fusiones muy acertadas, pero nunca dejen de luchar. No vamos a repetir lo mismo, pero es la verdad. Si en verdad quieres trascender como compositor, nunca vas a dejar de luchar, nunca vas a dejar de crear, más que nada. Bueno, pues amigos, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que desde este lugar, desde el Palacio de la Música, un escenario con capacidad de aproximadamente poco más de 450 personas, 450, 500 por ahí va. Nos sentimos, y se los repito, se los recalgo, inmensamente contentos de poder estar en este foro, porque nosotros vamos a estar ahí donde está el talento, donde se encuentre, les aseguro que ahí vamos a estar apoyándoles. Desde el Palacio de la Música, para ustedes estamos en contacto con los talentos como el maestro Javier Lezama, Raúl Guillermo. Pasen el mejor de los días. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado.